¿Por qué te fuiste de mí? Sin haber ningún motivo Sabiendo que te quería Y ahora me das tu olvido ¿Por qué fuiste tan ingrata Al marchar este de mi lado? Dejándome aquí muy dentro Un dolor atormentado A Dios nunca me dijiste Quizás te faltó valor Al pensar que me dejabas Herido del corazón Al pensar que me dejabas Herido del corazón ¿Por qué te fuiste de mí? Sin haber ningún motivo Sabiendo que te quería Y ahora me das tu olvido ¿Por qué fuiste tan ingrata? Al marcharte de mi lado Dejándome aquí muy dentro Un dolor atormentado A Dios nunca me dijiste Quizás te faltó valor Al pensar que me dejabas Herido del corazón Al pensar que me dejabas Herido del corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!